¿Por qué la quemaste? ¿Por qué lo quemaste? ¿Por qué la quemaste, señora? ¿Por qué le prendiste fuego? ¿No querías que te deje? No, por favorcito. ¡Incredable! ¡Acostumbrada! ¡Cuidado, señora! ¡Ya salió! Indignante. Mujer no aceptó fin de su relación y echó gasolina a su pareja, prendiéndole fuego a Néstor Jesús Amaya Llanes de 49, ingeniero que tiene el 80% de su cuerpo quemado. Eliana, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le quemaste? ¿Por qué le quemaste, señora? Cuenta. Eliana, cuenta. Eliana, ¿qué ha pasado? Exige justicia. ¿Qué es lo que ha pasado con su hermano? Pido justicia. Que el juez se ponga fuerte, la policía, que no deje en libertad a esa señora. Usted es la hermana y, bueno, ¿qué es lo que le ha referido, por ejemplo, a su hermano cuando todavía estaba consciente? A que ella le había rociado toda la gasolina y le ha prendido fuego. ¿Hubo agresión a ella? No, 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 él estaba bebiendo tranquilo en esa chingadita. ¿Por eso no va? Por la espalda le ha echado todo. ¿Por la espalda? ¿Qué le ha echado eso? Gasolina. Gasolina. Sí. Ahora está en el área de emergencia prácticamente. Sí, está en un trauma shock. Néstor se encontraba alivando a la una de la madrugada en el Girón Puno, en un bar frente al mercado Asunción, en la provincia de Tarma, cuando su pareja Eliana Hidalgo Capcha, de 43, roció gasolina en su espalda y le prendió fuego, haciendo que el ingeniero ardiera en llamas. Pero según vecinos, la mujer ya había mostrado anteriormente una acción violenta. La mujer le había hecho pegar con unos hombres, yo no sé si será su familiar o no de esta mujer. Le había hecho pegar y a mí me avisaron cuando yo fui, ahí es donde yo conozco ese lugar donde esta señora tiene su negocio. Cantina, no sé qué se llama. No se sabe qué es. Ahí es donde yo ingreso, ahí es donde yo veo. Ya cómo es el establecimiento, tiene una entrada, un patio, yo pensaba por la parte de atrás. Ahí es donde yo conozco. Vecinos del sector auxiliaron al sujeto, trasladándolo al hospital Félix Mayor Casoto. El médico de turno en el área de trauma y shock mencionó que el ingeniero tiene más del 80% del cuerpo quemado con quemaduras de segundo y tercer grado con órganos comprometidos como el riñón e hígado. Y en las próximas horas sería trasladado a un hospital especializado para salvarle la vida. Ya sí se ha distinguido que ha sido básicamente por cáusticos, líquidos inflamables. No se ha podido precisar, pero ya con informes posteriores mencionaron que era gasolina. El paciente llega en un estado de edema, o sea, llega totalmente hinchado por las quemaduras, lo que hace un poquito difícil el reconocimiento del rostro y encontrar las vías periféricas para el tratamiento. Pero aún así se ha dado el soporte, se quedó en la unidad de shock trauma. La mujer fue capturada en su vivienda en el Girón, Pablo Bermúdez, por la policía siendo trasladada a la Comisaría Provincial de Tarma. ¿Por qué la quemaste? ¿Por qué lo quemaste? ¿Por qué la quemaste, señora? ¿Por qué le prendiste fuego? ¿No querías que te deje? Por favorcito. Cuidado, señora, ya se ha llevado. ¿Dónde? ¿Vas a pagar? ¿Está llevando? ¿A dónde le está llevando? ¿Por qué la quemaste? ¿Por qué lo quemaste? ¿Por qué la quemaste, señora? ¿Por qué le prendiste fuego? ¿No querías que te deje? Por favorcito. Acostumbrada.